La verdad que en eso debo agradecer a los gremios por sentarse a una mesa con un enorme respeto, por trabajar justamente en las variables y aportar en esto. Esto no fue ninguna imposición, sino hubo aportes, la propuesta inicial se fue modificando, y aquí están los actores por parte del gobierno provincial que entendieron la necesidad de que en esta primera etapa podamos trabajar con números variables, otorgando ya en el mes de febrero, donde no es un detalle menor. En el mes de febrero nosotros otorgamos el bono, que lo cobramos el día viernes, otorgamos todo lo que hacen a las variables docentes, la asignación familiar, y estamos otorgando el incremento del 13%. Para una provincia como Misiones, que es una provincia que justamente no tiene en su fortaleza la coparticipación federal, es un enorme esfuerzo. Y completar ya en el mes de marzo, antes de concluido el primer semestre, un 20% de incremento para todos los empleados públicos, también para nosotros es muy importante. Después seguiremos trabajando en lo que vayan dando los números, que va a ir arrojando las mesas que se desarrollan en la República Argentina. Y vamos a ser muy respetuosos justamente de analizarlos y de sentarnos las veces que sea necesario con los representantes de los empleados públicos de la provincia.